¡Qué hueva, sinceramente! No, de verdad, de verdad, miren, ¡qué pereza, francamente! ¡Qué pereza! Si no es que les tengo mucho respeto a ustedes, si no es que yo estoy muy agradecido con ustedes, hoy no hubiese hecho programa, francamente. Pero les prometo que siempre lo voy a hacer a pesar de que tenga hueva. No, y es que no se trata de una hueva como pereza. ¡Qué hueva hablar de que el FMLN inició hoy, hizo hoy un evento de lanzamiento de inicio de su campaña electoral! ¡Qué hueva! Y es que, recuerden que hoy es un día especial en El Salvador. Hoy inicia justamente la campaña electoral, más bien, inició la campaña electoral para elegir al presidente y vicepresidente de la República de nuestro país. No, no, no. No, momento. Perdón, perdón, voy a corregir. Hoy inicia la campaña, o más bien, inició la campaña electoral para elegir y reelegir al presidente de la República, Nayib Bukele, y elegir como vicepresidente a Félix Ulloa. ¡Ah, eso es lo correcto! ¡Exactamente eso es lo correcto! ¿Por qué? ¿Por qué es lo correcto? ¡Ah, porque sería incorrecto decir que hoy inició la campaña electoral para elegir al presidente y vicepresidente de la República, cuando ya sabemos quién va a ser el presidente y el vicepresidente de la República! Entonces hay que decir las cosas como son. En fin, ¡bienvenidos a Romeo Lemus News! Vamos a comenzar con las informaciones. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. Yo no sé, pues, pero a mí me gusta mucho. A mí me encantan los cambios que está teniendo el Salvador. A mí me gusta el ritmo que lleva el Salvador. Yo no sé si los del gorgojo, el gorgojal, pues, sienten envidia de esto. Se sienten avergonzados porque ellos no lo hicieron. No sé si tipo 4 de la mañana, tipo 3 de la mañana, con unos tragos adentro, ya disfrazaditos, se van a ir a tomar una fotografía ahí o a hacerse unas selfies a la fuente del divino Salvador del mundo. Porque me imagino que les da vergüenza, sinceramente. Así es que van a aprovechar cuando no haya mucha gente para irse a hacer una fotografía ahí. Disfrutar de estos cambios que está haciendo el presidente de la República, Nayib Bukele. Porque de verdad que creo que de día no van a tener valor. No van a tener valor. Ese es el cariño que la gente le tiene al FMLN hoy. La gente tiene en el top mind, en el recuerdo, tiene al FMLN como un partido corrupto, como un partido lleno de ladrones y sinvergüenzas. Y la gente le pasa factura a eso. Ellos creen que por ser los primeros en dar conocer el candidato a la presidencia de la República, por ser los primeros en ir al Tribunal Supremo Electoral a inscribir la fórmula presidencial, y por ser los primeros en hacer el lanzamiento de la campaña de manera oficial, autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, ellos creen que van a ser los primeros en ganar. Así son de ilusos estos del FMLN. Así son de apangados estos del FMLN. Mire, le agarró una gritadera al chino Manuel Flores, que dio guardia, hombre. Si por grito fuera, gana el chino Manuel Flores. Una gritadera que yo creo que de por gusto, porque no necesitaba ni megáfono ni micrófono. Ya habían como 20 personas acompañándolo en el lanzamiento de la campaña electoral del FMLN. Para cualquier... Aquí está su futuro presidente y su futuro vicepresidente. Aquí estamos, dando la cara, dándoles la mano, dándoles un abrazo, y no detrás de un celular. Estoy aquí, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Lo sospeché desde un principio. Con mi conciencia tranquila, y con mi familia. Raúl el filósofo, soy yo. Pobre cosita fea. Ya bajé hasta las entrañas del infierno a debatir con el diablo. ¡Qué paloma! Y francamente, ¿saben cómo va a ser la cosa? Fueron los primeros en dar a conocer el candidato a la presidencia. Fueron los primeros, como digo, en inscribir la fórmula presidencial. Y los primeros en lanzar oficialmente su campaña electoral. Van a ser los primeros en irse a la chingadera. Van a ser los primeros que va a despachar el pueblo salvadoreño. Van a ser los primeros que va a sepultar el pueblo salvadoreño. ¿Cómo arranca la campaña electoral? ¿Cómo arranca el presidente de la república para que comencemos de cero en esta carrera de enanos y en esta carrera de un caballo ganador? El 99% de los salvadoreños ha escuchado del presidente Nayib Bukele. Refleja la última encuesta realizada por la Casa de Estudios Digitales de El Salvador, Opines. Por consiguiente, se consultó por cuál de los siguientes candidatos votaría usted en las siguientes elecciones. A lo que el 92% de la población votaría por Nayib Bukele. Esta no es la única encuesta en la que el presidente Bukele tiene arriba del 90% de apoyo para los comicios de 2024. De hecho, en un estudio de opinión de T-Research, se refleja que el 93% desea que el presidente actual continúe al frente del país por cinco años más. Por su parte, el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, CIESCA, refleja que casi la totalidad de la población apoya la reelección del presidente Nayib Bukele. Esto tras definirse mediante sondeos de opinión que el 93% de los salvadoreños están a favor que continúen las transformaciones del país. Similar resultado refleja el sondeo de Mitowski, con un respaldo del 92% para el presidente Bukele. Así, todas las encuestas son lideradas por el mandatario salvadoreño debido a que durante su gestión siempre ha puesto en primer lugar el bienestar de la población, ejecutando obras y programas que buscan el desarrollo del país. Más clarito no está el panorama. Algunas personas todavía me preguntan a mí, algunas personas que yo creo que son del FMLN o del Partido Arena, pero se me acercan así y me dicen, hola Romeo, ¿qué tal, cómo estás? Yo veo tu programa, es muy bonito tu programa, muy crítico tu programa, pero te quiero preguntar algo. Me dicen ellos, ¿y tú crees que va a ganar Nayib Bukele? Increíble, increíble, digo yo, ah, pues este tipo debe de ser del FMLN, debe de ser del Partido Arena o está completamente desinformado. Porque, o sea, pues, ¿en qué cabeza, a menos, digo yo, que no estén informados, sinceramente lo digo, ¿en qué cabeza cabe pensar que puede ganar el FMLN si tiene el 2% o pensar que va a ganar Arena que tiene el 3-4%? Pues, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe, digo yo? Y yo les digo, bueno, sí, por supuesto, las estadísticas así lo dicen, las encuestas así lo dicen, el pueblo así lo quiere. Así arranca la campaña electoral. Claro, las esperanzas, aquellos que creen que nosotros nos chupamos el dedo, todavía andan hablando babosadas, como, por ejemplo, esta señora que es, creo, diputada del Partido Arena, ¿no? Que ella dice que anda a la par, pues, del candidato del Partido Arena, Joel Sánchez, y dice que Dios guarde y ha experimentado el crecimiento que ha tenido el Partido Arena. Que dice que un día de estos, dice que estaban esperándolo así como que era Luis Miguel, ¿eh? Como que era Chayán, dice que lo estaban esperando en un poblado, dice, y se le tiraban encima a las mujeres. Y le dijeron, estamos ansiosos, señor candidato, que nos presente a su esposa para ver quién va a ser la primera dama. Vamos a tener la dicha, si dicen, ¿qué le decían? Yo no sé. Vamos a tener la dicha de conocer a nuestra futura primera dama y de tener por segunda vez una primera dama que no sea salvadoreña. Que sería algo histórico, como dijo el candidato del Partido Arena, ¿no? Bueno, la muchacha anda entusiasmada, pues. Yo he andado caminando con Joel en los últimos días y, pues, una persona que tiene todas las ganas y el ánimo de trabajar por el país. Él está muy emocionado y ahorita que hemos andado en el territorio ha tenido buena aceptación de la gente, fíjese. Pero vaya, a todo esto, ¿qué dice el pueblo salvadoreño? ¿Qué dice la voz popular? ¿Qué dicen los salvadoreños de a pie? ¿Qué guste o no les guste a aquellos que me están viendo? Queremos que se reelija nuevamente. Ah, para los criticones, ya sabemos de que ese 3% poco a poco va a ir desapareciendo, va a ir desapareciendo o se van huyendo. Estamos listos para reelegirlo porque ha hecho cosas que las administraciones anteriores no las han hecho. Como dicen los abogados, a las pruebas me remito. ¿Quién soy yo para contradecir al pueblo salvadoreño? ¿Quién soy yo para contradecir a esta gente que está pidiendo y que está de acuerdo con la reelección del presidente en el arranque de la campaña electoral? Ya vimos las encuestas. ¿Quién soy yo? Díganme ustedes. No, hombre, mis respetos para ustedes, mis respetos con nacionales que viven aquí en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en Italia, en Canadá, en Perú, en Guatemala, en Nicaragua, Costa Rica, en Colombia. Mis respetos para los que viven en España, para todos ustedes que están entusiasmados con esto. Yo me entusiasmo. Yo sinceramente, cuando veo las cosas que están pasando, yo no las había visto en gobiernos anteriores. Yo no vi nunca que el FMLN hiciera una gran obra, sinceramente, o que el Partido Arena, además de robar, la gran obra de ellos fue robar, saquear el país, agarrar el dinero del pueblo. Esa fue la obra maestra de ellos. Ahora estamos viendo cosas interesantes. Brilla el Salvador. Estamos viendo cómo, sinceramente, el Salvador tiene un nuevo rostro. Se está poniendo bonito el Salvador. Por eso digo yo, ¿quién soy yo para contradecir a esta gente? Vean cómo vivía Juan Pablo Durán. Ex presidente de Bandesal, que fue capturado recientemente por la Fiscalía General de la República. Le allanaron seis propiedades. Este señor que quebrantó la confianza del pueblo salvadoreño, la confianza del presidente de la República. Seis propiedades allanadas a Juan Pablo Durán. Para que vean ustedes cómo el señor, si era una cajita de sorpresa, pues, era una cajita de pandora. La unidad especializada a contrabado de activos está haciendo efectiva cuatro órdenes de registro con prevención de allanamiento en cuatro inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar y varias de sus empresas en las que tiene calidad de accionista. Actualmente, pues, nos encontramos en su casa de habitación. También se han hecho efectivas las órdenes de registro. En las sociedades ASEFIC, Durán Importaciones, Salvapanela, Enlace Inmobiliario y Asesoría Financiera Integral. El objetivo de estos registros tiene o es la búsqueda de elementos que fortalezcan la acusación que Fiscalía General de la República hace en contra del señor Durán Escobar, a quien se le imputa los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio. Agarren puesto, como dijo el presidente de la república, siéntense y esperen. La verdad es que es bochornoso que hayan agarrado. Es inconcebible que hayan agarrado el dinero de la población salvadoreña y que vivan como millonarios prácticamente, como ricachones, igualados ustedes. Siempre ese fue el gran dolor de la gente del FMLN, porque este señor de alguna manera perteneció a esas grandes ligas. Siempre fue el gran dolor. El FMLN nada más quería el poder para enriquecerse. O sea, le tenían envidia a los ricos y eso era todo al final, hombre. Después, cuando los ricos los llevaron a sus ranchos, los llevaron a sus propiedades, a sus fincas. Después que los ricos hicieron eso, ustedes, no hombre, se orinaron prácticamente, se bajaron los pantalones. O sea, ya se sentían ricachones ustedes también, pues. Así comenzó, arrancó la campaña electoral, triste, pálida, para los partidos de oposición. Y así va a ser toda la campaña electoral de la oposición del FMLN, del Partido Arena de nuestro tiempo. Vamos, pálida, desabrida, sin gusto. O sea, porque la gente que está detrás es gente que está cuestionada. Porque este pueblo salvadoreño vincula a estos partidos políticos con lo peor que ha pasado en El Salvador. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Hasta la vista, baby. ¡Gracias!